La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Entonces ustedes así pueden escuchar la gloria de estos santos nombres de Krishna Y también si ustedes se sienten inclinados y tienen deseos también pueden unirse a este canto En todas las religiones del mundo glorificar el santo nombre de Dios es lo principal Especialmente en esta tradición de Bhakti Yoga Y tomar refugio en los santos nombres de Dios es el método supremo Gracias 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 service service means to please the object of your service service so God is more pleased when we glorify those who are very near and dear to him so today we are very fortunate because we have come to this holy place because we have come to this holy place because we have come to this holy place Avila which has been touched by the feet of great saints like Saint Teresa and Saint John of the Cross I am so excited I am so excited I can't even sit down and we want to hear a little about their glories and also the contribution of the saints in the Vedic culture and by this our faith will be strengthened and nourished because there is only one God and there is only one way to realize that God and that is to walk the path of bhakti the path of devotion so I want to begin with a few words of glorification of Saint Teresa so many of you you are from this place Avila so I am sure you know much better than me so kindly forgive me if I make a mistake and feel free to correct me so Saint Teresa was born on the 28th of March in 1515 and her father was a very strict disciplinarian and her mother very much wanted her to grow up with a very profound Christian piety so when Teresa was a very small girl she was very fascinated by the lives of the saints so much so perhaps you know many saints they in the course of their sharing the teaching of love for God with the world they were killed, they were martyred they were martyred so Teresa when she was only seven years old she ran away from home with her brother Rodrigo because they wanted to go to the very wild place where the moors that means the Islamic persons of North Africa were and they wanted to go there and speak the gospel and be killed by them to glorify God so it's very astonishing that such a young girl is very eager to die in the service of God but fortunately for all of us that desire was not fulfilled and when her uncle was returning to the city then he saw the two children running away and he caught them and he brought them back por suerte así su tío cuando estaba volviendo a la ciudad los pidió a los dos y les devolvió a la casa when Teresa was eleven years old her mother died cuando Santa Teresa tenía once años de edad su madre murió and at that time she prayed very fervently at the feet of Mother Mary oh now you please become my mother y a esa edad ella, Santa Teresa, oró a los pies de la Madre María y le dijo por favor conviéntete tú en mi madre so later she wrote that I spoke this with the simplicity of a child and Mother Mary answered and from that day my prayers to her never went in vain y ella misma escribió años después como ella había orado de una forma tan simple a la Madre María y entonces de esa forma sus oraciones no fueron en vano and really it teaches us in our spiritual life we have to become very simple like a child y esto nos enseña que en nuestra vida espiritual debemos convertirnos tan simples como un niño a child is not cynical a child has no bitterness these are the things we develop when we become older estas son las cosas que vamos desarrollando a medida que vamos creciendo so without any bitterness, without any hostility to another living being and with her, without any doubt at all one should glorify the names of her and then one can feel the reciprocation as she became older then as it tends to happen for the teenagers they become somewhat enamored with worldly things y entonces así a medida que ella crecía y llegó a la adolescencia y también ella prestaba atención a estas cosas externas del mundo material so she became somewhat of a socialite because she was from a noble family entonces ella así comenzó a socializar porque ella pertenecía a una familia noble and she was very interested in the romantic literature y también ella estaba interesada acerca de la literatura romántica and gardening y también en la jardinería and the fashion work clothing y también en la moda de la ropa and socializing with a very broad circle of friends she was very popular because her personality was very attractive y ella sí socializaba con un grupo, con un gran grupo de gente porque en realidad su personalidad fascinaba a los demás but later in her life she looked back on that time and she condemned herself and felt great guilt pero años después ella al observarse en esa época se condenaba a sí misma y en la cultura védica se dice que este arrepentimiento es la entrada hacia la vida espiritual unless we very deeply condemn the worldly attachments and the selfish spirit of enjoyment of our previous life then we will not change, we will not transform and move into the likeness of the saints so after some time her father put her in a convent school después de un tiempo su padre la puso a ella a unas en una escuela en un convento and there her fervor for spiritual life was wreaking y entonces ahí su fe, su fervor empezó a crecer so she decided to become a monja y entonces ahí ella decidió convertirse en una monja but the monastery where she could stay in the convent order it was very relaxed in the rules and regulations pero en el monasterio en el convento donde ella se inició tenían reglas muy relajadas the inhabitants of the convent were living life of comfort and luxury and lots of chattering and pattering about whatever y de esta forma las personas o las monjas que vivían dentro de ese convento llevaban una vida muy relajada de muchos lujos en donde todo el tiempo realizaban charlas acerca de cualquier cosa so she found it difficult in that atmosphere to enter into the life of deep contemplation y ella encontró en este ambiente, en esta atmósfera que iba a ser muy difícil poder profundizar en sus oraciones en su vida espiritual the first teaching in practical life in our Vedic culture is one must tolerate the urge to speak entonces la primera instrucción que nosotros tenemos en la cultura védica es este verso y dice que uno debe tolerar la urgencia de hablar when we speak it activates the even before the sound comes out the prana the energy of our body is activated and it makes waves of disturbance in the mind entonces incluso nosotros antes de que el sonido salga de nuestra boca incluso antes de pronunciar algo el prana que se encuentra en la parte de como ha mencionado Prabhu este prana en realidad va a agitar la mente va a producir olas de agitación dentro de la mente so the first step to attain the wayward mind is to control the urge to speak entonces para poder apaciguar para poder calmar estas olas que están dentro de la mente uno debe bajar la urgencia de hablar debe tolerar the urge to speak can be easily controlled by chanting the holy names of God and only speaking the glories of God esta urgencia de hablar puede ser controlada solo a través del canto de los santos nombres o a través de la glorificación a Dios después de un tiempo ella se enfermó muy gravemente con malaria yo también tengo alguna experiencia con esta enfermedad yo he vivido en India por 25 años so I had malaria entonces tuve malaria about three times acerca de tres veces and typhoid also two times y también dos veces la fiebre typhoidea so when you get this sickness then you have extremely high fever y cuando contraes estas enfermedades tú tienes fiebres muy altas and you begin to hallucinate y comienzas a alucinar you feel disembodied te sientes como descorporificado and completely helpless y completamente sin ayuda but in the face of this extreme illness she was very peaceful and happy because she was fully surrendered to the will of God oh my God I am God do with me as you will y ella incluso frente a esta terrible enfermedad se encontraba completamente en paz apaciguada porque ella estaba completamente rendida a Dios y decía oh Dios haz conmigo lo que tú quieras so this spirit of in Sanskrit is called sharanagati surrender is the prerequisite for becoming infused with the grace of God actually to feel very helpless to feel completely dependent in every single breath is not something artificial that is true knowledge because we are all completely dependent on God in every breath at every moment only some persons realize it and some persons are ignorant of that fact but sometimes it takes a moment of great suffering in our life for us to understand it and therefore that suffering is not a punishment that suffering itself is God's grace she began to have spiritual visions and she would share those with her intimate associates but the news spread and persons who were somewhat dry and conservative became critical of her and made problems in her life so one day she spoke to God and she said my Lord they are making many problems for me and she heard the Lord reply to her that oh this is how I treat my friends we are living in a world of hypocrisy, falsehood and envy when the truth appears, when real love appears then many enemies appear to oppose that spirit of love so God said this is how I treat my friends and Therese replied perhaps that's why you don't have many friends so in our Vedic scriptures it is said that love for God is sudurlava, extremely rare so she would feel such intense ecstasy and at that time she would begin to levitate so this phenomenon of her levitation is described in the yoga sutras of Patanjali and there there is a very scientific, ontological explanation how when a person's consciousness becomes more and more purified they become lighter than air and begin to float so Saint Teresa was very embarrassed about this so when she was praying she used to ask her friends to hold her down so she was requested by one of her associates, one monk, to write down her biography her experiences that led to this stage of love so she described her four stages the first stage being meditation and by meditation she means that a person is deliberately by the application of their own will remembering the passion of Christ and reciting prayers and hymns so she describes very clearly this is something that you can do you apply yourself to this but the stages which come after that are not within our hour to achieve but there are stages which come gradually with an increasing influx of God's grace so, and she also mentioned that that stage where you are initiating or instigating the activity instigating the process is a stage where one faces many internal difficulties one is tested and has to gradually overcome these difficulties in the Vedic culture in the Vedic culture this stage is called anartani vritti the clearing of the internal obstacles in the Vedic culture this stage is called anartani vritti the next stage she called the prayer of quiet el siguiente estado a ella llamó la oración en silencio so the prayer of quiet is a state of the supreme peacefulness este estado es una paz suprema so in sanskrit the state is called nishtha or complete steadiness of mind and in that state one is not disturbed by any of the calamities of the world entonces en este estado de suprema paz dentro de la cultura védica en sanskrit se llama nishtha y que quiere decir que es la mente que está completamente apaciguada y no se perturba por nada por ninguna de las calamidades externas but saint teresa described that this state of peacefulness is so nice that many people just think oh this is it and they stop there they don't have a burning to go further because they feel satisfaction entonces santa teresa también explicó que este estado de paz es muy es tan satisfactorio que muchas personas simplemente paran ahí su meditación y no tienen el deseo ferviente de continuar so the next stage she called the union el siguiente estado él le lo llamó la unión then one feels the heart very much united with God y es en este estado que siente la persona una unión muy completa con Dios and then finally the last stage the stage of ecstasy y finalmente está el estado de éxtasis or the rapture o de la cosecha so there's a famous el raptor el raptor el raptor this is of course the famous statue in Rome by Bernini illustrating the ecstasy the rapture of saint Teresa entonces en esta escultura de Italia de Bernini podemos observar como es el rapto aquí de santa Teresa and there you can see an angel with a spear and he's driving the spear into the heart y entonces podemos ver ahí como un ángel está directamente con una lanza clavando al corazón de santa Teresa and she described this as extremely painful but somehow the pain was extremely sweet and irresistible so in the Vedic culture praying or love for God is described like a mixture of ambrosia nectar and very powerful poison it's it's so indescribable that we cannot say it is pleasure or pain it's something astonishing in thousands of years before in the Vedic literature it is described one of name for Krishna is Pushpavan it means that Krishna God is so beautiful that when you see him it's like being shot in the heart with arrows of cubit the glance of his eyes is like the shot of an arrow the movement of his eyebrows his smile each aspect of his beauty is like a shot into the heart which is at once painful and also supremely pleasurable so we find a great deal in common of the saints in the east and in the west their articulation of their experience is very similar in many ways at the same time as Saint Teresa was here in Spain at that time and for some time a little bit earlier than that from 18th of February 1486 there was an avatar of Sikrishna appeared in India named Sri Chaitanya and he propagated through the praising of the holy names of Krishna a path of ecstatic devotion we see that in the Catholic tradition there are great saints who were very proficient scholastics and they made a lot of discussion a lot of writing about metaphysics and philosophy whereas Saint Teresa and Saint John of the Cross they were not so involved in speaking or teaching very fine details of metaphysics but they were very much focused on how to offer oneself to God and have the direct experience of divine love so suddenly Sri Chaitanya Maharaj Mahaprabhu he was so eager that everyone would come into the direct experience of ecstatic love that he wrote nothing no books at all only one poem has been attributed to him which has eight verses and it begins with a very vivid metaphorical description of the effect of the name of God upon our hearts he says he says oh glories oh glories glories oh glories Todas las glorias, todas las glorias al canto del nombre de Krishna. Nuestro corazón es como un espejo. Covered in dust. Si tú ves un espejo que está cubierto con polvo no puedes ver nada. Pero si lo limpias y sacas el polvo entonces ahí es cuando tú puedes ver tu rostro. Entonces cuando uno realiza canta los santos nombres de Dios es como estar limpiando este polvo del corazón. Se limpia el ego, se limpia todos los apegos materiales y cualquier envidia también. Entonces con un corazón así puro uno puede verse a sí mismo en alma y experimentar este amor espontáneo. Y este mundo, que es como un fuego de bosque, que es incontrolable, no uno puede extinguir el sufrimiento de este mundo. Solo la influencia del nombre es como un lluvia de monstruo que pone todo el fuego de la existencia material. Y este mundo material es considerado como un bosque en llamas y que nadie puede extinguir. Solo la lluvia del canto de los santos nombres puede apagar este fuego material. Y de la misma forma, cuando uno está cantando estos santos nombres de Dios, es como la luz que toca nuestro corazón. Y de la misma forma, hace que este florezca. Es como si nuestra alma estuviese durmiendo. Y nuestra alma despierta a acción incondicional, espontáneo amor por Krishna. Y en ese momento es cuando el devoto empieza a llorar porque siente una gran separación de Krishna. Just como una mujer que está enamorada de su esposo y cuando su esposo se va a una ciudad lejana, ella siente mucho sufrimiento o olas de separación de él. Y entonces así un devoto añora. Y en este verso dice, Oh Krishna, en separación tuya el tiempo parece que se hubiese detenido y un momento parecen ser miles de años. Sin ti parece el mundo estar vacío y sin ningún significado. Oh my Lord, you can make me feel joy by embracing me, or you can break my heart by abandoning me. I will never abandon you, you are my everything and there is no one else. Y en este verso se describe que, oh mi Señor, tú puedes abrazarme y darme felicidad, o puedes romper mi corazón al abandonarme, pero yo nunca voy a dejarte a ti. So, Sri Chaitanya taught that this type of very intense and romantic love towards God, towards Krishna, is awakened by singing the holy names. Y entonces así, Chaitanya Mahaprabhu, describió que para despertar este amor intenso hacia Dios, es solo a través del canto de los santos nombres. I was very inspired today, I've just come from the convent where St. Teresa was staying, and we went into one room, and the room was full of musical instruments. Y yo me sentí muy inspirado, porque recientemente venimos del convento de donde estaba Santa Teresa, y entramos a una habitación, y dentro de esta habitación había la exposición de unos instrumentos musicales. And many pages of sheet music, y así muchas páginas también de notas musicales. So, the historical records show that St. Teresa was very, very determined to inspire everyone, to sing the names of God, to sing the glories of God, with great harmony, with beautiful melody and rhythm. Entonces, estos registros históricos nos muestran que St. Teresa estaba completamente determinada en inspirar a los demás para la glorificación y el canto de los nombres de Dios en una forma muy armónica y con ritmo. So, this is really the path of ecstatic love. Entonces, este realmente es un camino de amor ecstatic. The love will not be awakened just by doing austerities. Porque el amor no va a ser despertado simplemente por hacer austeridades. In Sanskrit, that is called vairagya, detachment. En Sanskrit, a eso se llama vairagya, desapego. And the love cannot be awakened by so much study of theoretical knowledge and doctrine. Y tampoco el amor va a ser despertado por estudiar mucho acerca de, o estudiar muchas teorías. But, in a spirit of humility and surrender, if one will enthusiastically glorify the name of Krishna, then love will come. And all knowledge and all detachments will be the side effect. It will follow in the wake of that. So, the teachings of Sri Chaitanya, though he didn't write anything himself, but many of his followers wrote elaborately about his teaching. And, at this time, he made a great revolution. Y en este momento, en su época, él hizo una gran revolución. Society had very strict strata, and they did not mix with each other. But, at the time of Sri Chaitanya, all the people came together, as brothers and sisters, and danced through the streets, loudly chanting the names of Krishna. So, at the same time, that Saint Teresa was singing and glorifying God in the convent here in Avila. At that time, in India, Sri Chaitanya and his associates were dancing in ecstasy throughout the streets, and traveling all over the country. Y de la misma forma que ahí, Chaitanya, Mahaprabhu, en India, estaba glorificando los santos nombres a través de bailar en éxtasis, y de viajar en el país. A este lado, igualmente, Santa Teresa, en el convento aquí en Avila, estaba glorificando los nombres de Dios. You can see someone faint in ecstasy and roll on the ground. Pueden ver ahí como una persona se ha desmaiado de éxtasis y estaba rodando en el suelo. Entonces, quiero ahora volver un poco hacia atrás y empezar a entender a qué se refería Santa Teresa en este punto de luchar, de tener una batalla en un principio. Entonces, estadísticamente, muchos de nosotros nos encontramos en este estado de llevar una batalla con nuestras propias dificultades internas. Y bueno, me disculpo con aquellas personas aquí presentes que están más allá de este estado. So, in the Sanskrit literatures of Bhakti Yoga, there is extremely elaborate description of the stages that one, psychological stages that one goes through before attaining pure love for God. Y en la literatura bédica del Bhakti Yoga, existe una extremada elaboración de los estados psicológicos que uno atravesa para poder alcanzar el amor puro por Dios. So, it all begins with a sraddha, that means faith or conviction. Y todo comienza con lo primero que es sraddha, que es la fe o la convicción. Y entonces, cuando estamos con la convicción y determinación de que el objetivo final de la vida es el amor, entonces buscamos la asociación de personas que están más avanzadas de nosotros y así podemos nosotros mismos avanzar. The next stage is called Bhakti Yoga, that under the guidance of the saints, we begin our daily prayers, meditation and menial services in the spiritual community. Y así, en el siguiente estado, que es Bhakti Yoga, estamos bajo la guía de estos santos y empezamos nuestras oraciones, nuestra meditación y así nuestro servicio diario. Y así, en el siguiente estado, que es Bhakti Yoga, estamos bajo la guía de estos santos y empezamos nuestras oraciones, nuestra meditación y así nuestro servicio diario. And by this, gradually, gradually, the internal obstacles become cleansed away. Y así, de esta forma, estos obstáculos internos se van limpiando. Then, the stage of steadiness, very sublime peacefulness of mind comes. And that peaceful heart is like a mirror and one can begin to catch a glimpse, a reflection of the beautiful form of Krishna. Y entonces, así, en un corazón completamente empastra, apaciguado, podemos empezar a ver el reflejo, la forma de Krishna. That experience becomes very intensely relishable. So the next stage is called taste, when one becomes addicted to the sweetness of Krishna's transcendental form. Then, as one remembers Krishna and his associates, the angels who are serving him, then one receives one's own angelic or spiritual form. Y entonces, así, al recordar la forma hermosa y dulce de Krishna, también podemos recordar y ver a los asociados de Krishna. Y solo a través de esto, nosotros también podemos obtener nuestra forma espiritual. So in the Bhakti path, there's a distinction that the saint has one material body in this physical plane, but internally they have a spiritual identity, an angelic identity, in which they internally serve. So when that stage comes, then that is called asakti, one becomes deeply attached to Krishna because there's a very profound relationship. And then that leads to Bhav, the rapture. Y ahí, luego, esto lleva al siguiente estado que es Bhav, que puede ser el rapto. The spiritual energy of God's love completely takes over one's mind and senses. Entonces, se puede decir que esta energía de este amor puro puede tomar por completo la mente. And one can fully enter into the eternal play of Krishna. Y de esta forma uno puede entrar al eterno pasatiempo de Krishna. And then, the pure love, the most pure love appears and the possible generally then give up this life. And their soul will enter into the spiritual world. Y entonces así, cuando uno alcanza este amor puro, entonces naturalmente va a dejar este cuerpo y va a entrar al mundo espiritual. So here you can see along the bottom, the stages, conviction, association of saints and so on, as the devotees are advancing. Y entonces en esta gráfica ustedes pueden observar que en la parte, en la base, vemos los estados de avance de un devoto. And here you can see the eradication of her sins. Y en la parte vertical ustedes pueden ver representado la eradicación de los pecados. Entonces la gráfica nos muestra que así a medida que el devoto va progresando, va progresando, igualmente gradualmente va erradicando los pecados. Entonces vemos que en el estado de Ashakti, todos los pecados ya han sido erradicados. Now, in the Vedic culture, it's also said that when you do pious activities or good karma, that also makes a reaction that you have to experience in a future life in the form of the material success and enjoyment. So, there has to be not only a destruction of your bad karma, your impious activities, but also destruction of the biased activities also, which are worldly. Because you can do good acts, which are not actually connected to God. Entonces, también se explica dentro de la cultura védica que no solo es que tenemos que erradicar los pecados o el mal karma, sino que también todas aquellas otras actividades piadosas o de buen karma. ¿Por qué? Porque estas actividades piadosas o de buen karma también nos van a producir una reacción o un fruto, tal vez en la próxima vida. Y dentro de esta próxima vida va a haber un disfrute material y de la misma forma vamos a tener que volver a retornar para poder cosechar igualmente esta reacción. Entonces, no es solo que el mal karma debe ser erradicado, sino que también el buen karma, porque también es una reacción material. You see, in the Bible it says, your good works are like filthy rags in the eyes of God. Y entonces así también se dice en la Biblia, que así como uno siembra cosas buenas, también va a cosechar cosas buenas. Entonces, en esa gráfica vamos a ver cómo es la erradicación de los pecados que vienen por las ofensas. Tal vez muchas veces nosotros estamos orando, pero nos distraemos. Y tal vez no ofrecemos apropiados respetos a una persona santa. So, the offenses that are made in our spiritual practice, these obstacles are much more difficult to remove. So, you can see that they linger until the very end. So, it's very important to always give the highest respect to saints and interact with God and His holy places and holy paraphernalia with the utmost reverence. Entonces, esto nos muestra que el erradicar los obstáculos por las ofensas es algo muy, muy difícil de remover. Entonces, por eso uno debe prestar respetos a una persona santa y también debe tener reverencia hacia los lugares santos o a toda la parafernalia de Dios. Y en esta gráfica se ve cómo se debe erradicar los obstáculos o los pecados cuando tú mezclas tu devoción con los deseos materiales. So, for example, one may be praying to God, oh my Lord, please send some money. Tal vez ustedes están orando a Dios y diciendo, oh por favor Dios, mándame dinero. You are praying, but it is for yourself. Están orando, pero es para ti mismo. Entonces, esa devoción está mezclada, no es un amor incondicional, no es algo puro. Entonces, esta motivación que es egoísta y religiosa, entonces también nos causa obstáculos. Y vemos ahí en la gráfica cómo se pueden erradicar estos obstáculos. I want to share one more. Let me see. Oh, that's all four of those graphs all in one. Just as a summary. So you can see as one advances how the various obstacles are eradicated, one becomes free from those obstacles. Y entonces en esta gráfica vamos a ver las anteriores cuatro gráficas en una sola. Y vemos cómo en el proceso espiritual uno va erradicando los obstáculos que se presentan por los diversos motivos. Now, St. Teresa said that the person who is practicing spiritual life should be like a gardener. Santa Teresa también dijo que aquella persona que esté practicando vida espiritual debe convertirse en un jardinero. She said that your heart is like a garden and many weeds can grow there. Porque tu corazón es como un jardín y muchas hierbas pueden crecer dentro de él. Y que tienes que ser muy cuidadoso para poder removerlas. So that the flowers of love of God can grow. And not be choked by those weeds of worldly aspirations. Y entonces de esa forma las flores del amor por Dios pueden crecer dentro de tu corazón y no así ser perturbadas estas flores por aquellas hierbas que representan los deseos materiales. And you will have to water the flowers of love for God in the garden of your heart with the singing, the praises of God and praying and meditating. Y entonces así tu puedes regar estas flores dentro de tu corazón a través de cantar y de orar las glorias de Dios. So, about 30 years before St. Teresa wrote this, you can find. Chaitanya Mahaprabhu said the same thing. You must become a gardener and you will have to water the seeds of bhakti by hearing about Krishna and chanting about Krishna. Exactly the same teaching. Only just a few decades before in India he spoke these words. Entonces, de esa misma forma que St. Teresa decía que uno debe convertirse en un jardinero, Chaitanya Mahaprabhu tal vez unas décadas antes, él también habló de este verso y dijo que uno debe convertirse en un jardinero y regar las semillas de la devoción a través de escuchar los pasatiempos y santos nombres de Krishna. So I want to just present one more idea. Again, along the bottom is the gradual stages of progress. Entonces, voy a presentarles una gráfica más y vamos a ver que igualmente en la parte de abajo, en la base está el avance espiritual. And from the top there is the full sense of identity. Y en la parte de arriba se encuentra el sentido de identificación. Gradually becoming weaker, partial, strong and down to zero. Igualmente, gradualmente uno va viniendo desde lo extremo, desde lo más débil, desde lo parcial hasta cero. Entonces esto significa que cuando uno empieza la vida espiritual, uno tiene una completa identificación con el cuerpo físico. But as we progress through the stages, that identification begins to become weaker and weaker. And the identification of I am, an eternal soul, and a servant of God, a transcendental being, begins at zero and slowly begins to grow. De la misma forma, podemos ver que cuando vamos nosotros avanzando, esta identificación con el cuerpo físico va disminuyendo hasta llegar a cero. Y en ese momento uno entonces comienza a identificarse como un sirviente de Dios, como un alma trascendental. Entonces hay un punto crítico que se llama el de la estabilización. O el de Nisha, en donde uno está identificado 50% con su cuerpo físico, o el 50% con su cuerpo espiritual. Pero a partir de ahí, más adelante, uno va a identificarse completamente con su cuerpo espiritual. So, Saint Teresa said that in the stage of ecstasy, she completely lost all her faculties. Her physical senses and material mind, everything was lost. So, you can see here, described in the Vedas, that the identification with the body and senses goes down to zero in the stage of ecstasy. And there's a full identification with spirit in that stage. So, you are all the students of the theology, so you know how very rich and profound each one of these points are. I'm just trying to give a glimpse into the Vedic literature and the psychology of spirituality, which is described there. Because I know that persons from all religious walks of life, they will benefit so much from that description, from that practical explanation of internal development. So, now I want to come back to the Vedic literature. So, now I want to come to one last point, because it's very practical for everyone. We have to go through the difficulties, the growing pains of overcoming our weaknesses. So, in the Baptist tradition, it is said that one goes through these six stages of unsteadiness, unreliableness in one's daily spiritual practice. So, if you find some of the words difficult to read, it's because my computer is a Mac, and that's a PC, and somehow it does that with the phone. So, the first hurdle we have to overcome is called Utzahamai, that means initial enthusiasm of the novice. That means, in the beginning, you're very enthusiastic, and you pray, and you study, and sing, and after a few weeks, you think, I'm a saint. Just like a child, when they first go to school, and they learn A, B, C, they think, now I can read. But what happens after some time, we find that some practice, or some theological point is difficult, and we cannot understand it, and we come deflated. So, then we come to the next stage, which is called Gana Tarala, condensed and diluted. In other words, our endeavor is sometimes intense, and sometimes we just completely space out and slack off. In other words, our daily practice is lacking in consistency. In other words, it means that our daily practice is lacking in consistency. After some time, we gather our energy again and try again. And then comes the stage, Vyuda Vikalpa. Y así llegamos al siguiente estado, que se llama Vyuda Vikalpa. It means alternating determination. Quiere decir, una determinación alternativa. For example, a person thinks, oh, I am wasting my life doing, working, and with a society and family. I should leave everything and become renounced. I should become a monk or a nun, a sannyasi, as they say in Sanskrit. Entonces, así una persona, por ejemplo, se cansa de lidiar así con la sociedad, con su familia. Entonces dice, oh, ahora me quiero convertir en un renunciante, en un monje. Sannyasi es la palabra en sánscrito. And then the next moment you think, actually, love cannot be God by doing austerities. Yes. There are many saints who lived with their family. And then you think, oh, but there are many saints who run away from their home. And in this way, the mind is going, should I leave everything, or should I stay where I am, or should I leave everything? Y entonces así la mente va, de un estado a otro, diciendo, o debo dejarlo todo, o debo permanecer en el sitio en que estoy. And also, the mind is oscillating between different practices. So you pray for a long time, but you don't feel anything. You say, oh, I'm not going to do this praying, I'm going to do studying. Y entonces así uno está orando, y siente que no hay ningún resultado, y dice, oh no, entonces mejor voy a estudiar esto. And you study for a long time, you don't feel anything, this is not, I'm going to do singing. Y entonces uno está estudiando por largo tiempo, pero no experimenta nada, y dice, oh no, mejor voy a cantar. This thing here is not working, I'll try something else. And so, one doesn't have a strong faith in any practice, he keeps changing his daily routine. And this is why a guru, a spiritual authority is necessary, towards whom we have obedience. Y entonces así, uno no tiene una fe fuerte en lo que está haciendo, y constantemente cambia de prácticas. Entonces en este momento es necesario tener un guru, una guía, y que nosotros podamos obedecerle. So now, your schedule, your daily schedule is fixed. Y entonces a partir de ese momento, tu rutina diaria está fijada. And you try to follow it very nicely. Y se trata de seguir así, muy bien. But then what happens, vishaya sangha. Battling with the senses. You very strictly give up certain enjoyments, but you keep just one enjoyment. Then you say, oh, this is very bad, I should stop. So you stop that, but then you keep another one. A different one. Y entonces dices, ah no, esto es muy malo esta complacencia. Entonces tú luego agarras otra y mantienes otra complacencia. Y en lugar de que la mente esté absorta en Dios, está absorta en esta batalla de los sentidos. After some time, you become more steady and give up the bad habits. Pero después de un tiempo, tú te vuelves más estable y así puedes abandonar los malos hábitos. Then you make a vow. I will chant 100,000 names of God every day. Y entonces tú así realizas un voto y dices, voy a cantar 1,100 rondas, 1,100 nombres de Dios. I will fast for so many days. Voy a ayunar por muchos días. Pero cada vez que haces un voto, en realidad no lo puedes cumplir. Then after some time, you become strong and you follow all the vows very well. Y después de un tiempo, tú eres más fuerte y entonces así puedes seguir tus votos. Y así tu rostro se ilumina. Y así brillas con gran atracción. Y entonces qué pasa. You become very popular. Everyone is coming, knocking on your door. Everyone is bowing down to you. Everyone is giving donations to you. And then, this stage comes Taranga Rangini. Money, properties, fame, reputation, respect. They're all coming. And you think, oh, this is so good. Now I'm a success. Y entonces así viene el dinero, viene la reputación, viene las posesiones, viene la fama. Y entonces así tú piensas, oh, ahora soy exitoso. Pero en realidad, ¿qué es el éxito? Success means to be burning in the inferno of love for Christ. You are not there. But you are feeling some satisfaction from the creation of the world. Entonces, ¿qué es en verdad el éxito? Es cuando tú estás ardiendo en el infierno de amor puro por Dios. Pero no estás ahí. Entonces tú sientes cierta satisfacción y complacencia dentro de este mundo. Entonces, los santos bondadosamente nos han descrito este proceso, estos pasos. Tal vez algunos de ustedes están en algunos de ellos. Y entonces ahora pueden ver en este horizonte y ver qué pasos siguientes continúan. So by following the saints, we can learn so much from their experience. Entonces, a seguir hacia los santos, nosotros podemos aprender mucho de sus experiencias. Y así de esta forma, siguiendo los a ellos, podemos lograr el éxito y desarrollar este amor espontáneo y puro por Cristo. Los Vedas describen así este amor intenso que es como tener sed que nunca va a ser saciada. Y esta es una pintura de Krishna y su energía, la manifestación de su amor, Rada. Entonces, así en el mantra Hare Krishna, la palabra Hare significa Rada, la diosa del amor. Entonces, esta es una oración hacia ella para que ella nos bendiga con el amor espontáneo a Krishna. Rada. 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 de nuestra poca capacidad humana, material de entender este amor divino pero este amor divino puede ser experimentado en un estado cuando uno está cantando los santos nombres de Dios so, mis queridos hermanos y hermanas gracias por escuchar, Neshala muchas gracias queridos hermanas y hermanas por escucharme pacientemente